Sé por qué estás ahí. Tú quieres saber qué piensan tus clientes. ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Qué les gusta? Son muchas preguntas, pero todas tienen respuestas. Tú tranquilo, tú dejas hablar a mamá Sara Inés. Vamos a usar el muñeco voodoo como un call center entre los dioses y nosotros. Los dioses lo saben todo, los dioses conocen todo. Ellos están, como decir, están siempre online. Sí, y saben qué te gusta, saben qué mira y saben por lo que estarías dispuesto a pagar. Su conocimiento es poder. It's a power. Y ese poder es infinito. Vamos a tratar la umbanda. La umbanda es una variante del voodoo que trabaja el culto a lo todopoderoso. Casi nadie la conoce por aquí, pero yo se la enseñé a mis niños de activity. ¿Pero saben cómo la llaman ellos? Lead management. Cosa de blanco, chicos. Bueno, vamos a darle. Los dioses nos van a mostrar a tus clientes. De tal manera que cuando tú vayas a tratar con ellos nuevamente, sepas fácilmente dónde ubicarlos. Oh, peño madre, confía en mí. Los resultados siempre son buenos. Este muñeco voodoo te va a pasar la información que los dioses tienen. Es que lo tengo siempre en modo vibración. Ya está purificado. Podemos empezar. ¿Muñón? Tengo cobertura voodoo phone. Los dioses me hablan a través del muñeco voodoo. Me lo están contando todito. Me dicen que con activity podrán actuar telefónicamente con vendedores profesionales. Coño, feedback garantizado, mi pana. Toda esa información tiene que tener su utilidad. La sabrás usar sabiamente. Recuerda que mientras más conocimiento, más responsabilidad tú tienes. Si crees que esto te interesa, llama a activity. Llama, que ellos te explicarán cómo sacarle mejor el juguito. Por cierto, he tenido un largo día de trabajo. Tengo que descansar un ratito porque en media hora tengo un exorcismo. Tengo tresciento, mi cuenta. Tengo quinta. Y decidajo. Tenemos cuatro mapas. Gracias.